No me salen las palabras Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en el ojo Cuando sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste ahí Y ya no puedo contemplar Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en el ojo Cuando sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Yo te quiero